Siempre ha habido una cosa que separa lo mejor de lo desconocido. Esa única cosa es la confianza en uno mismo. Si no crees que puedes hacerlo, nunca lo intentarás y morirás sin saber hasta dónde pudiste llegar. Creencia en ti mismo. Creencia en que te puedes levantar después del fracaso. Creencia cuando todos los demás dudan. Creencia sin renuncia de que alcanzarás tu objetivo. No importa lo que sea. Eso es lo que te hará alcanzar cuando no hay talento. Creencia en que lo conseguirás cuando no hay apoyo. Mira, ninguna creencia a tu alrededor es necesaria cuando hay creencia dentro de ti. Repítete a ti mismo todos los días. Sé que llegaré a mi objetivo. No hay duda. Cero dudas. Llegaré a mi objetivo. Voy a llegar. Sé que lo haré. No tengo ni una pizca de duda en mi mente. No importa cuántas veces me he caído. Me he golpeado. Me he lastimado. Derrotado. Ridiculizado. Rechazado. Dudado. No me importa. Conozco mi objetivo. Y yo sé dentro de mi corazón que no importa cuánto tiempo pueda tomar. No importa cuán oscuro sea el camino. No importa el dolor que sentiré. Lucharé. Aprenderé. Ajustaré. Ganaré. Ganaré. No hay nada en este planeta que pueda derrotarme. Mi mente es fuerte. Mi mente es más fuerte que todo lo demás. Nunca me quebraré. Puede que esté roto, pero nunca me despedazaré. Nunca me alejaré de mis metas. Nunca voy a romper con mi propio propósito de vida. Nadie sabe lo que existe en mi corazón. Pueden dudar de mí. Está bien. Pero ellos no conocen mi corazón. Pueden decirme que es imposible. Esos son sus límites. No son los míos. La vida puede golpearme y dejarme de rodillas, pero eso solo me hará más fuerte. Tú no podrás. Por más que lo intentes, no lo conseguirás. Escúchame. Eso es incorrecto. 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 La fuerza que se encuentra en mi corazón es como el infinito. La determinación que vive dentro de mí es igual a ninguna otra. Cada día me prometo que lo haré. Y una promesa no se rompe. La vida me puede poner de rodillas, pero eso solo me hará más fuerte. Sé que llegaré a mi objetivo. No hay duda. Cero dudas. Llegaré a mi objetivo. Voy a llegar. Sé que lo haré. No tengo ni una pizca de duda en mi mente. No importa cuántas veces me he caído, me he golpeado, derrotado, ridiculizado, rechazado, dudado. No me importa. Conozco mi objetivo y yo sé en mi corazón que no importa cuánto tiempo pueda tomar. No importa cuán oscuro sea el camino. No importa el dolor que sentiré. Lucharé. Aprenderé. Ajustaré y ganaré. Aprenderé. 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 A